El va corriendo en sus ruedas sin ver atrás Ciudad vacía, semáforos para forzar Rojo no importa, lo lleva a la velocidad Y va, y va, y va, y va Ella se apura, mucho tiene para decir Tal vez se esconde, tal vez sea mejor así Se viste etérea de blanco, casi de marfil Se va, se va, se va, se va Y sin embargo nunca llegará el porqué De cerebrados en busca de algún placer Olvidó, descerebrado, hecho a correr Y gritó, ya no hay más sentido si no estás conmigo De cerebrado, hecho a correr Y gritó, ya no hay más sentido si no estás conmigo Él quiere y busca saciar a su insatisfacción Nada le importa hasta poderla contentar Las calles piden que lo acelere hasta poder llegar, 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 llegar Nunca es afuera, adentro siempre todo está Lo que estás viendo, tu mente tuvo que crear Será tu dueño en esta nueva realidad Que va, que va, que va, que va, que va Y sin embargo nunca llegará el porqué De cerebrados en busca de algún placer Olvidó, descerebrado, hecho a correr Y gritó, ya no hay más sentido si no estás conmigo De cerebrado, hecho a correr Y gritó, ya no hay más sentido si no estás conmigo Y gritó, ya no hay más sentido si no estás conmigo Y gritó, ya no hay más sentido si no estás conmigo Y sin embargo nunca llegará el porqué De cerebrados en busca de algún placer Si habrá un segundo, habrá también una luz Siempre hay un norte por cada autopista al sur Y va, y va, y va, y va, y va ¡Gracias! ¡Gracias!